San Andrés Cholula festejó en grande a las mamás cholultecas este 10 de mayo. En el Parque Intermunicipal hubo música, baile y una rifa para todas las mujeres que asistieron a la gran fiesta. Pues me la estoy pasando muy a gusto. Muchas gracias al presidente municipal por regalarnos este evento que lo estábamos esperando porque estábamos muy confinados pero estamos hoy muy a gusto con este festejo que el señor presidente y su esposa nos están brindando para nosotras. Me estoy pasando muy bien, pues que está muy bonito. Pues ahora sí el presidente nos está homenajeando. Bueno apenas va a empezar la rifa, pues está bien, yo creo que apenas está empezando, está muy bien. ¿Con quiénes vino? Con mi hija, con mi hija y mi nieto. Ante cientos de mamás cholultecas, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, destacó la importancia y lo valiosas que son para las familias. Indicó que son las mamás las que guían a las futuras generaciones. Asimismo las llamó a trabajar por el bien de San Andrés Cholula. Quiero agradecer su presencia, quiero desearles lo mejor en este día, en este 10 de mayo, quiero desearles lo mejor para todos los días, para todos los años que Dios les preste de vida. Le pido mucho a Dios que les contiene bendiciones, que las cuide, que las proteja. Ustedes como madres siempre están al pendiente de todos nosotros, ayudándonos, apoyándonos. Claro, yo también me interro a este festejo porque también como madres, pues la responsabilidad que tenemos en el hogar de generar mejores familias, eso es lo más importante de estar al pendiente de todos, de verdad mi gran reconocimiento para todas ustedes mamás hoy en su día. Como parte de los festejos, las mamás participaron en una rifa de electrodomésticos, bicicletas y productos para el hogar. También disfrutaron de unos ricos tacos árabes. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti 13, Monserrat Navedo.